¡Suscríbete al canal! No lo estoy haciendo mejor, estoy aprendiendo a rapear Estás aprendiendo todavía por lo que vemos Pero de todas maneras no tienes ningún freno Lo sabemos, te entendemos Pero tienes que esforzarte más, no es suficiente lo que hacemos ¿Estás escuchando bien sus versos? Por supuesto no lo sé todo, nunca sé todo el universo Ey, en serio que lo pienso y cuando... Me fui a la verga, luego regreso Espera, porque sí funciona, porque esta es la carrera La única vez que pudiste recuperar algo Lo perdiste y estás arrepentida la vida entera Lo perdí y en serio yo llegaré a la meta Aunque no sea rápida, igual la vista está concreta No importa que mi rima aquí no sea correcta Yo sé lo que quiero y no me afecta lo que diga el feca No soy un feca, tengo la iniciativa Todo representa y no tengo las movidas Pero sigo a la deriva Y a pesar de eso nunca he buscado la salida Yo tampoco busco la salida, hermana Porque a veces salgo del hoyo y encuentro otra entrada Por eso la vida no me gusta, camarada Yo vine aquí sin todo y me regresaré con nada No sé, es el problema Aquí estás en todo un hoyo y te mueves a otro Y así no se acomoda Es diferencia concreta Porque no puedes entrar si no entiendes la persona No, no quiero entender a una persona Y tampoco una pendeja que se llama Amazonas Yo no quiero venir aquí a ganarme la corona Soy la mejor en lo que hago y me lo digo a mí sola Soy perfecta, para mí está correcto Sigue diciéndote que eres la mejor Pero cuando te des cuenta que no vas a estar llorando Soy la mejor y eso está bien chingón Porque sé lo que hago y me basto yo solita No importa lo que diga esta morra que es cabrón Porque igual lo que tira sus palabras no me irritan Yo sé que no te irritan porque no le estoy dando Lo siento, no me estoy disculpando Simplemente te estoy diciendo Que si soy mi propio enemigo no estaría llorando Que no le estás dando, dice este güey No viste al principio, me quería dejar perder Después dije, bueno, le avienta huevos la que Vamos a enseñarle lo que significa rapear bien Yo sé que es la que es Y no me interesa que no lo puedas hacer No me interesa que no sepas lo que es rapear bien Y si no nos los enseñas nunca lo vas a aprender Para la primera batalla de Amazonas En frente de los jueces Benedicto en 3, 2, 1 Se la lleva Alíaco El Cape ¡Gracias! ¡Gracias!